Compañeras, compañeros, compañeres, comunidad universitaria, comunidad toda. Una vez más, como en otros momentos, nos encontramos en esta plaza y a lo largo y a lo ancho de nuestro país, movilizados y movilizadas para defender a la universidad y a la educación pública en general de las políticas de ajuste y de legitimación. Este ataque se da en un contexto de políticas neoliberales, de transferencia de recursos hacia las elites dominantes, de empobrecimiento en los sectores trabajadores, formales e informales, jubilados y jubiladas, y de persecución en las organizaciones sociales. Nos movilizamos en rechazo al desfinanciamiento llevado a cabo por el Gobierno Nacional y exigimos el cumplimiento de un presupuesto acordes a las necesidades del sistema público universitario. En términos presupuestarios, estamos en peores condiciones que en la década de 1990. Nunca en la historia el sistema universitario tuvo tan poco presupuesto asignado como en este momento. La comunidad universitaria también sabe que de la mano de este ajuste ha comenzado el ataque sistemático más profundo que la universidad haya recibido desde la reforma de 1918. Cuando atacan a la universidad, atacan a la educación como un derecho universal, como un derecho humano. Atacan a la autonomía, a la libertad de pensar y sobre todo atacan a la justicia social, a uno de los hitos de nuestra democracia. Que la educación de calidad no sea un privilegio de pocos, sino un derecho de las mayorías. Y porque la universidad demuestra a su vez que todo esto solo es posible en el marco de un sistema público de educación. La universidad está bajo ataque porque es pública, porque es gratuita, porque es autónoma, porque es profundamente federal, porque es democrática y una potente herramienta de ascenso social. La universidad es atacada porque encarna los valores sobre los que se asienta la democracia de nuestra República Argentina. Hoy el gobierno nacional deja en claro su rechazo a estos valores. Su modelo es una Argentina muy distinta, la de los privilegios de la riqueza, organizada verdaderamente en castas fijadas por su origen. Una Argentina primarizada, dependiente económica y culturalmente. Una Argentina unitaria, que explota y entrega los recursos naturales. La vieja Argentina oligárquica y colonial. Y a esto se suma en la actualidad una Argentina alineada, sin concesiones ni reparos, con poderes económicos e ideológicos globales, en una cruzada caricaturesca contra enemigos caricaturizados. Hoy nos trae hasta acá el rechazo a los recortes, la inminencia del cierre de actividades y programas, el peligro de nuestros puestos de trabajo. Pero si no hay lucha, al final del camino está la desarticulación total del sistema, la pérdida de esperanzas y sueños para millones de estudiantes, el disciplinamiento y adoctrinamiento que trae aparejado la ley salvaje del mercado, que solo empuja a tratar de sobrevivir y no deja pensar, no deja soñar, crear junto a otros y otras un futuro posible. Exigimos el aumento presupuestario de todo el sistema universitario nacional, según las proyecciones necesarias para garantizar universidades públicas de calidad. El incremento de los gastos de funcionamiento mensuales, actualizándolos conforme al proceso inflacionario, para garantizar la continuidad de nuestras actividades y el cumplimiento de nuestra misión. La actualización de los salarios de docentes y no docentes. La jerarquización correspondiente, garantizando los convenios colectivos de trabajo. La continuidad y el incremento de las becas estudiantiles nacionales y los fondos para las propias de cada universidad. La continuidad de los programas universitarios vigentes, destinados a inversión en obras de infraestructura y equipamiento. Que se garantice el presupuesto necesario para sostener y mejorar los programas de investigación en ciencia y tecnología. Que no se destruya el sistema científico argentino, que forma y ha formado grandes científicos y científicas desde la inversión estatal. Somos un mejor país con más y mejor inversión en ciencia y tecnología. Por una universidad pública gratuita y de calidad, como derecho para todos y para todas. Porque sin universidad pública no hay futuro. ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Universidad de dos trabajadores! ¡Al que no le gusta, se jode, se jode!